Hoy es un día importante, va el ministro Guzmán al Congreso, los opositores protestaron porque las preguntas están acotadas, deben ser formuladas por escrito y no se les harán en ese momento, no se puede replicar, no se puede repreguntar, es digamos, tiene una formalidad o un protocolo muy estricto. La oposición no sabe si va a ir o no va a ir, siguen discutiendo sobre el punto. Bien, mientras tanto, en Córdoba, después del Día de los Paraguas, esa novedosa imagen que presentó el Mercado Norte ayer, tomada de algunas ciudades del mundo que han hecho eso, yo la he visto en Lisboa y la he visto, me parece que en Granada, calles así. Realmente quedan muy lindas, los funcionarios de Martín de Allora han estado analizando alternativas y hay un montón de alternativas para ver en el mundo que se pueden replicar en Córdoba. Está muy bueno eso, es una buena iniciativa. Saliendo un poco del impuesto, pero de todas maneras, hoy se genera una nueva discusión y hay un nuevo tema de agenda provocado por la Municipalidad de Córdoba que quiere recuperar el centro de la escena política que se la están copando los opositores. Y es el proyecto de tolerancia cero al alcohol, cero de alcohol en sangre, un proyecto que va a ser discutido en marzo. A ver, esto no se puede hablar mal del proyecto, porque implica que la gente es cuidar a la gente, que la gente maneje mejor. Maneje mejor, han puesto el grito en el cielo los comerciantes porque dicen, la gente no viene si no se puede tomar alcohol. Y los boliches cierran. Hoy es 0-4 la tolerancia. Es la tolerancia que se maneja en el mundo. Hay otras ciudades que están bajando y hay otras que están volviendo al 0-4 o 0-5. No vayamos al extremo de Madrid, que es el 0-8. Madrid es una ciudad en la que gente consume mucho alcohol, pero no maneja tanto. ¿Sabes por qué? Porque andan muy bien los subtes y andan muy bien los bondis. Entonces, te tomás dos copitas en vez de una, tampoco 0-8, es una locura, ¿no? Pero los españoles son de tomarse una copa hasta media mañana. Son de trabajar poco los madrileños. Pero bueno, ese es otro punto. Acá la cuestión, Paserini está explicando, Paserini es médico, recordemos, más allá de dirigente político, por qué la tolerancia es 0. Está dando las razones. Lo que pasa es que no debe tener la medida, solo fines, a ver, no quiero decir electorales, pero sin marquetineros ni recaudatorios. Está bien que las multas sean altas, que compliquen al que cae en esa infracción, pero no debe primar eso. No debe primar eso. Yo recuerdo, no voy a hacer un nombre, pero algunas gestiones municipales, ni tan viejas, puede ser la última también, que se veía que cuando había que pagar los aguinaldos, salían los inspectores. Y era medio como obvio eso, ¿no? Por supuesto que los funcionarios de ese momento lo negaban a rajatabla, te decían que eras un delincuente, que eras un mentiroso y demás. Pruebas al canto, un 20 días antes de correrlo, de salir a pagar los aguinaldos, los muchachos salían con el talonario. Entonces hay que tener que fijarse un poco en esas cosas. De todas maneras, la medida como medida es muy sana y es básicamente muy buena. discutir y debatir los temas de la ciudad sin duda que benefician y nos benefician como ciudadanos.